Estamos esperando, mira su teléfono para poder dar inicio a este momento y estamos escuchando que van a abrir el micrófono, por cierto es una anécdota del año 2020, del año pasado cuando cerraron, la oposición cerró los micrófonos y no dejó que se hablaron. Vamos a escuchar entonces, buenos días dice, y están diciendo que abran el micrófono para que pueda hablar el diputado Fernando Soto Roja quien es el presidente accidental de la sociedad, vamos a escuchar. Buenos días, diputados y diputados de la Comunidad, son las dos de la mañana y están los votos de la demanda de la Constitución que estamos acabando en el caso de la Comunidad de la Comunidad. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La compañía se agradece como siempre. Bueno, de acuerdo al reglamento, por razones de adulto mayor, me corresponde este acto de instalación, pero con la misma pasión de siempre. ¡Aplausos! Se necesita al ciudadano diputado, licenciado camarada Fidel Vázquez, como secretario accidental para que actúe en esta sección de instalación. El ciudadano secretario accidental asume el mando correspondiente. Vamos además a designar una comisión para exterminar los credenciales, aunque ya se ha hecho un quiqueo riguroso, pero cumpliendo con los requisitos y ajustado a la ley, se designó una comisión integrada como responsable Pedro Infante, joven de Escasia, Fernando Bastida, Jason Guzmán, Soni Santi y Andilec Taballo, para que procedan de inmediato a revisar, ponense de acuerdo. ¡Aplausos! ¡Alguien pues! ¡Aplausos! ¿Es lo que ocurre a esta hora en el hemiciclo de sesiones? Ahí estamos escuchando lo que está ocurriendo en estos primeros minutos de instalación formal de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Interior y de Debates, o Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. La postulación, o mejor dicho, al inicio del periodo constitucional y al comienzo de cada periodo anual de sesiones ordinarias establece este reglamento, la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de escoger o de designar una junta directiva que estará elegida por los propios integrantes del Parlamento, diputados y diputadas presentes, que estén allí físicamente presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien, luego de haber sido postulado o postulada, obtenga la mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Luego de una modificación que se aprobó y que se publicó en receta oficial, la postulación en Venezuela para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para cada periodo anual de sesiones durante los cinco años o el lustro que comprende el periodo legislativo en Venezuela, se presenta en plancha ante la plenaria de la Asamblea Nacional de todos los cargos a integrar la Junta Directiva, es decir, Presidencia, Primera Vicepresidencia y Segunda Vicepresidencia. Y se ha nombrado una comisión en este momento para llevar las credenciales a los distintos diputados y diputadas que están presentes en este hemiciclo de sesiones. En el caso de Venezuela, el Palacio Federal Legislativo, una instalación, una infraestructura histórica por demás de la nación, tiene dos hemiciclos. El de sesiones ordinarias, donde se mira a los diputados y diputadas que asistan a sesión cada jueves y el hemiciclo protocolar, donde se desarrollan aquellas sesiones que son extraordinarias. Por ejemplo, la presentación del mensaje anual a la nación del presidente de la República o, por ejemplo, algún proceso de interpelación a ministros y ministras de la República. Así estamos viendo entonces este procedimiento, como lo establece el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional en Venezuela. La recepción de las credenciales de parte de cada uno de los diputados y diputadas, credenciales que previamente les fueron otorgadas por el órgano central del poder electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, una vez los resultados definitivos fueron anunciados por este ente comicial. Estamos entonces observando cómo se dan los primeros minutos de esta sesión que ha comenzado muy puntual, como fue anunciado a las 11 de la mañana ahora local Caracas, Venezuela, en el Palacio Federal Legislativo, luego de la colocación de una ofrenda floral al Padre de la Patria, de parte de los diputados que componen ese bloque llamado Gran Polo Patriótico, que es la coalición política que aglutina las distintas fuerzas que se identifican a sí mismas como chavistas, revolucionarias y antiimperialistas. Estamos viviendo, estamos siendo testigos de una jornada que muchos califican de histórica, visto que significa, entre otras cosas, la recuperación de la plena institucionalidad democrática de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el funcionamiento nuevamente del Poder Legislativo como uno de los cinco poderes públicos nacionales de la República, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1999, que fue aprobada por el pueblo y que marcó la refundación de la República, que ahora se llama así, República Bolivariana de Venezuela, a partir de ese proceso. Recupero conexión con Madeleine García, quien está siguiendo minuto a minuto todo lo que está pasando en este salón de sesiones, en este recinto, hoy, 5 de enero, Madeleine. En este periodo de tiempo, mientras revisan las credenciales de todos los diputados, de cada uno de ellos, y luego de verificar que es parte del protocolo, bueno, el presidente accidental de la Asamblea Nacional, pues, ya confirma que todos los 277 diputados están acá, que existe el quórum necesario, y que procede a instalar la nueva Asamblea Nacional, es decir, se propone la directiva, que en el día de ayer ya anunció el bloque de la patria, que ahora es mayoría, recordemos que, como ya lo hemos repetido, en el año 2015, la oposición ganó mayoría parlamentaria, y en esta oportunidad ha sido lo que es la patria, los factores de la revolución, los que tienen mayoría. Y la oposición de los 277 escaños ha ganado 20 diputaciones. Entonces, eso es lo que estamos esperando en este preciso momento, Lucía, en este momento donde se verifica esta comisión, nombrada así por el presidente accidental, que estamos observando cómo, bueno, se transcurre el tiempo, mientras verifican cada una de estas credenciales de todos los diputados. Así que es un momento histórico, como tú lo has dicho, y es un momento histórico por todo lo que ha significado estos cinco años de la Asamblea Nacional en manos de la oposición venezolana. Otro momento simbólico, hay que recordarlo, y es que vemos en el hemiciclo, donde está la directiva, bueno, los cuadros del comandante Bochávez y Simón Bolívar, que fueron, recordemos, sacados de este mismo espacio en el año 2015. Fue un acto de la oposición para decir aquí ahora somos mayoría, no tienen por qué estar estos cuadros acá, pero representó el desconocimiento completo de los poderes de este país. Así que en este preciso momento, bueno, estamos viendo cómo todos los diputados ya se encuentran en sus lugares, en el lado de la oposición, están allí sentados los diputados opositores, y recordábamos, Lucía, el año pasado, que a esta hora estábamos nosotros a las afueras del parlamento viendo cómo los diputados opositores no querían ingresar hasta tanto no entraran junto con ellos a estos diputados, incluso suplentes, que querían estar como diputados principales, y esto no es permitido porque quienes deben escoger a la directiva del nuevo año parlamentario son los diputados principales, muchos de ellos no estaban acá en el país, y ellos pretendían que sus diputados suplentes estuvieran allí para poder reelegir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. Por supuesto, eso no lo permitió incluso la propia gente de la oposición, estos diputados que formaron un movimiento que llamaron la rebelión de la región, es decir, diputados del interior del país, de oposición, en desacuerdo con Juan Guaidó, que se licenciaron de Juan Guaidó. Lo que estamos viendo en este momento cuando ingresa esta comisión, ya han sido revisadas las credenciales, están hablando con el secretario también accidental de esta sesión de instalación, vemos el movimiento cuando ingresa. Pero bueno, te sigo contando lo que ocurrió el año pasado. Entonces, en medio de esta situación, donde Juan Guaidó venía de presidir la Asamblea Nacional en el año 2019, él quería repetir, en el año 2020, pero la oposición se dividió y se formó una coalición de diputados opositores que ya rechazaron a Juan Guaidó, que le dieron la espalda a Juan Guaidó, que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo, que no estaban de acuerdo con el tutelaje ni con la manera como ellos a nivel internacional pedían la intervención del país, pedían que Estados Unidos ingresara. Es decir, en desacuerdo con todo eso, formaron una coalición de aproximadamente 84 diputados y estos 84 diputados hicieron un movimiento que se llamaba la rebelión de las regiones y denunciaron los actos de corrupción. Algunos de ellos están hasta reelectos. Vemos a Luis Parra, a José Brito, Luis Parra que fue el saliente. Estamos acesando, vemos ahorita que ya la comisión ingresó y vamos a pasar ahorita en el ambiente, Lucía. Pedro Infante va a dar lectura al acta respectivo. Buenos días, queridos colegas diputados y diputadas. Aquí está el acta de examen de credenciales. Dice lo siguiente, en el Palacio Federal Legislativo, de sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los cinco días del mes de enero del 2021, siendo las 11 y 15 de la mañana, en sesión de instalación del periodo constitucional legislativo 2021-2026, una vez designado el director de debate diputado electo Fernando Soto Rojas y el secretario accidental diputado electo Fidel Vázquez y estando presentes los diputados y diputadas electos y electas a la Asamblea Nacional, el director de debate procedió a designar una comisión especial integrada por los diputados electos que se mencionan a continuación, Pedro Infante, Fernando Bastidas, Sonny Sánchez, Jason Guzmán y Angelique Tamayo, para el examen de las credenciales, conforme con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez cumplido este trámite reglamentario, la comisión informó y deja constancia que están conforme las credenciales de 256 diputados y diputadas electos y electas, según consta en lista anexa. Muchas gracias. Teníamos ustedes las palabras del diputado. Acabamos de escuchar entonces la conclusión de esta comisión, formada por cinco diputados a la Asamblea Nacional, designados para la verificación de las credenciales de cada uno de los legisladores y legisladoras que están presentes en este acto de instalación formal de la nueva Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que han nombrado a Fernando Soto Rojas como presidente occidental de esta sesión de instalación por ser el diputado de más edad. Así lo establece el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de esta nación suramericana. Es al mismo tiempo Soto Rojas, por ende, el orador de orden de esta jornada, que se desarrolla en el hemiciclo de sesiones, uno de los dos hemiciclos que componen al Palacio Federal Legislativo en Caracas, Venezuela. 277 diputados a la Asamblea Nacional. Allí estamos viendo en imágenes al secretario occidental de esta sesión de instalación, Fidel Ernesto Vásquez, ex constituyente de la República. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Segunda vicepresidenta. Igualmente, la Asamblea Nacional tendrá un secretario o secretaria y un subsecretario o subsecretaria, elegidos o elegidas, fuera de su seno. Artículo 7 de la elección de la Junta Directiva. Artículo 7. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo de sesiones ordinarias, la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes, que resultará elegido o elegida para cada cargo, quien luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Artículo 8. Con respecto a la postulación y votación. La postulación se presentará en plancha ante la plenaria de la Asamblea Nacional de todos los cargos a enterrar la Junta Directiva. Para argumentar la postulación, el diputado o diputada que la presente dispondrá de cinco minutos, pudiendo ser objetada en el guan laxo por una sola vez, disponiendo otro diputado o diputada de tres minutos para ratificar la postulación, que de inmediato será sometida a votación. La votación se hará para cada cargo, quedando elegido o elegida el diputado o diputada que obtenga la mayoría de los votos. En caso de empate, se repetirá el procedimiento, pudiendo optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar. Si persiste el empate, se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en las siguientes 48 horas, indicándose el procedimiento nuevamente. Es todo, director de debate. Bueno, gracias. Este... Bueno, ya establecí las normas correspondientes, vamos a proceder. Pero antes, tenemos como invitados internacionales a los siguientes ciudadanos. Ismael Sánchez Castillo, diputado por el Partido Adelante Andalucía, del Reino de España. Ana María Naranjo Sánchez, diputada por el Partido Adelante también de Andalucía, del Reino de España. Gabriel Julián Pozo Pérez, diriente del sector de la izquierda de la democracia cristiana de la República de Chile. Allende. Boris Anthony Barrera Moreno, diputado de la República de Chile. Rafael Enrique Cuevas Pérez, activista de la Organización de Profesionales para el Socialismo de la República de Chile. Silvia Bexabet Salgado Andrade, asambleísta por el Partido Revolución Ciudadana de la República del Ecuador. Eduardo Mauricio Zambrano Vale, asambleísta por el Partido Revolución Ciudadana también de la República del Ecuador. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado por el Frente Amplio de la República Dominicana. Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República de Cuba. María Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la República de Cuba. Yoelki Sánchez Cuellar, diputado miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba. María de Jesús Rosete Sánchez, diputada por el Partido Político del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos. de la República Dominicana. Regisla Víctor Austre, viceprimer ministro de la Bancomunidad de Dominica. Vaquecha Patrick Jen, senadora de la Antigua Iberbuda. Andrónico Rodríguez de Desma, presidente del Senado del Estado Provincial de Bolivia. Pedro Benjamín Vargas Fernández, parlamentario del Estado Provincial de Bolivia. Miguel Ángel Rejas Vargas, parlamentario del Estado Provincial de Bolivia. Freddy Mamani Laura, parlamentario también del Estado Provincial de Bolivia. Zulay Mamani Apasa, también parlamentario del Estado Provincial de Bolivia. y Gino Falfán Abani, también parlamentario de Bolivia. Sacha Sergio Lloretti, Solís Secretario Ejecutivo del ALBA TSP. y para cerrar, Ignacio Ramonet, escritor y editor, amigo de Chile. Es importante dejar constancia escrita de este acto. Y tengo aquí algunas palabras preliminares. Primero, un saludo al pueblo venezolano virtuoso, que estoicamente recite con fe y esperanza hacia un destino mejor de felicidad y soberanía. Saludos y bienvenidos a los diputados y diputadas presentes en este acto solemno de instalación de esta nueva Asamblea Nacional. No hay que olvidar nunca, jamás, que en Venezuela el sol nace en el desequivo. Nace en el desequivo. Se agotó el tiempo de la Asamblea Nacional 2015-2020. Fue un tiempo triste de la nada, de las horas menguadas, de faltas y delitos graves contra la nación venezolana, de desacato a la Constitución Nacional, a los poderes públicos del Estado bolivariano, de delitos de traición a la patria. No es nueva la presencia de renegados, de negatores, de entregantes y oficios o de traidores en la larga lucha antiimperialista de nuestro pueblo. He recogido algunas frases contundentes del maestro libertador Simón Rodríguez. Cito en su escrito el libertador del mediodía de América y sus compañeros de almas defendidos por un amigo de la causa social 1828. Decía, la causa del general Bolívar era de los pueblos americanos. El general Bolívar emprende removerlo y algunos sujetos a nombre de pueblos se hacen resistencia en lugar de ayudarlo. Sedientos de venganza por injuria supuesta o ciegos ambiciones por empleo que quizás no pueden desempeñar. Se gastan de ser sus enemigos, condenan sus principios, le adivinan malas intenciones, le susitan en guerra en unas partes, se las declaran y las llevan sin efecto en otras. Lo asaltan en su propia casa para asesinarlo. trastornan, alborotan, llaman su atención sobre todos los puntos y su presencia en los más importantes. Sucumben y se dispersan unos toman el partido de callar, otros de instigar sordamente y los más comprometidos salen a ser en países extraños el papel de ilustres desgraciados. La justicia debe actuar para consolidar la paz, la paz estable y de reconciliación nacional para seguir derrotando el asedio imperialista yanqui terrible para nuestro pueblo y el letal COVID-19 que ha afectado gravemente a la humanidad contaminados y fallecidos. Nuestras condolencias a sus familiares y paz a su resto. Se nos fueron seres que ríos por el coronavirus patriota revolucionario honor y gloria toda la patria en ellos y ella. Esta nueva asamblea nacional es un mandato de la constitución y de una consulta democrática pacífica a nuestro pueblo hasta a través del mejor sistema electoral del mundo el CNE Consejo Nacional Electoral tuve por casualidad en estos tiempos de acuartelamiento de revisar muchos libros y me detuve en los procesos electorales de la República desde el que atira el Páez hasta los actuales pasando por las de Antonio Ocario Guzmán el Mocho Hernández el Punto Fismo y de verdad que este proceso fue limpio pacífico y tranquilo y en el mes de diciembre hubo la oportunidad de expresarse todos absolutamente los países del mundo deberían pedirle prestado a la República este CNE para que les vaya a dir esas elecciones esta Asamblea Nacional tiene en consecuencia legitimidad constitucional legitimidad popular y fundamentación histórica sin duda hoy es 5 de enero del 2021 estamos en sintonía con la constitución y la ley orgánica del reglamento que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional ya se leyó sobre el particular nos corresponde como expresión de la voluntad nacional y como parte de los poderes públicos del Estado bolivariano funcionar como una totalidad dialéctica para enfrentar una situación compleja difícil y exigente a nivel nacional regional y mundial que en esencia es la vieja crisis histórica estructural del capitalismo dominador denunciada a temprana edad en el siglo XIX y principios del XX por los socialistas el capitalismo esclaviza a los pueblos del mundo y no es perspectiva para la humanidad demostrada una y mil veces y ahora con el COVID-19 que no le da respuesta a los pueblos la revolución bolivariana con el presidente maduro del frente y la asamblea nacional constituyente jugaron un papel fundamental en función de la paz de la república y de aislar y derrotar a los desgraciados de hoy reconocemos que la política de diálogo y de paz y la presencia de una oposición que aspiramos a que deslinque definitivamente la política de terrorismo de fascismo y bajo la direccionalidad y consenso de Washington bienvenido diputadas y diputados y aquí tenemos hemos demostrado más de una vez la necesidad de hablar y de conocer para entendernos hoy representada dignamente en esta asamblea podamos debatir y llegar a acuerdos fundamentales en función de la solana saludamos su presencia en este acto solemne de hoy nuestro punto de partida más allá de los diagnósticos sobre la situación y las apreciaciones que tenemos sobre la realidad nacional es ubicar nuestro hilo histórico popular como pueblo que somos en la lucha prolongada por la independencia y la libertad y nuestro punto de encuentro o reencuentro jóvenes y adultos diputados es precisar el contenido esencial del texto constitucional sistematizado por el poeta Gustavo Pereira el celer de preámbulo con sus principios valores deberes y derechos y como cuerpo conceptual doctrinario pero no refugio sino como elemento central de juramento programático para esta asamblea nacional y para los y las venezolanos que aman viven luchan por una patria soberana linda y hermosa todo horizonte como la esperanza con Bolívar y su ideario siempre y el legado del comandante Chávez que hoy se cumple otro mes más de su desaparición física su memoria legado e ideario se expresa en este movimiento de masa político que es el chavismo el boliviarismo del siglo 21 y su concienda permanente de unidad lucha batalla y victoria que es la voluntad de la unidad cívico militar y por eso estamos aquí hoy señoras y señores diputados y diputadas entramos en un nuevo momento político se inicia la sesión y ya con el cuero correspondiente vamos a escuchar las propuestas y casualmente ya ha pedido la palabra por allí nuestro compatriota Diosgado Cabello tiene la palabra Diosgado pendiente pendiente escuchaban estas palabras del director de debate Fernando Soto acabamos de escuchar el discurso introductorio de Fernando Soto Rojas designado presidente accidental de esta sesión de instalación formal de la asamblea nacional de venezuela ha dicho se agotó el tiempo de delitos de traición a la patria no es nueva la presencia de traidores e intrigantes de oficio en la larga lucha por la independencia y la soberanía de nuestro pueblo ha dado la palabra a Diosdado Cabello jefe del bloque parlamentario del gran pueblo patriótico presenciar este acto histórico agradecemos profundamente su presencia aquí en este hemiciclo de sesiones un hemiciclo de sesiones que hoy 5 de enero como establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela la constitución que votamos todos los venezolanos y las venezolanas nuestra constitución establece claramente que el 5 de enero se instalará la asamblea nacional y en este caso para el periodo 2021 2026 2021 2026 5 años establece esta constitución esto no se discute esto no se pone en duda esto no es para debatirlo es muy claro taxativo explícito para los que son abogados y para los que no son abogados quien quiera darle otra interpretación es una interpretación asociada a intereses personales o de grupos hoy 5 de enero se instala esta asamblea nacional por mandato del pueblo de Venezuela y lo contemplado en esta constitución sintámonos orgullosos felices hermanos hermanos porque se abre un nuevo periodo periodo histórico que tiene que llevar a entender las funciones de cada institucionalidad del estado y cuál es la función que tiene la institucionalidad de la asamblea nacional contemplada aquí también y quien tenga alguna duda puede recurrir al reglamento interior de debate donde están las funciones es bueno leerlo en ninguna parte de esta constitución aparece en seis meses se va el presidente de la república y debe ser echado son inventos de la politiquería del engaño de la manipulación de la esta asamblea nacional hoy que se instala se instala con una gran mayoría a consciente y un grupo de diputados y diputadas de la oposición bienvenido al foro del debate bienvenidas al foro del debate algunos que fueron diputados de la extinta asamblea nacional que se está venciendo ya la vencida la nueva es esta la vigente es esta que está aquí deben recordar el aquel arre de aquel cinco de de enero del año dos mil dieciséis la locura la locura pensaron que desde la asamblea nacional podían cambiar la estructura de gobierno la voluntad de un pueblo y acabar con las esperanzas de un pueblo no pudieron no pudieron desafortunadamente no pagan las consecuencias no las pagan ellos sino las pagó el pueblo durante cinco años porque no fue que no hicieron nada si hicieron hicieron mucho daño le hicieron daño un pueblo un país le hicieron daño una patria la asamblea nacional hoy podemos decir y me voy a tomar la libertad de incluir a los diputados y diputadas de la oposición pareciera que está compuesta por patriotas por mujeres y hombres que aman la patria y que respetan esta constitución del comportamiento de cada uno de nosotros y del colectivo dependerá de lo que la gente comience a ver y a sentir de su asamblea nacional si va a satisfacer lo que el pueblo pide o va a darle las espaldas al pueblo yo estoy seguro que vamos a estar siempre junto al pueblo siempre en el pensamiento del comandante de Chávez siempre en el pensamiento de Bolívar y siempre acompañados de nuestro pueblo es una mayoría no es la anarquía la que se va a imponer para eso son las mayorías para eso es la democracia esperamos contar con los sectores de la oposición para que hagan propuestas al país de ser propuestas viables para el país no tengan dudas que esta mayoría como debe hacerse en un parlamento no tengan dudas de eso por otro lado nos toca hoy recordar compañeros que pasaron por aquí Darío nuestro hermano Darío Vivas Robert Serra otros que no pasaron Eliezer Otaiza Danilo Anderson William Lara que estuvo acá compañeros y compañeras que marcharon compañeros de Yaracuy y uno por ellos Juan Marín correcto y por ellos y por ellas nosotros estamos obligados a cumplir con nuestro trabajo como establece esta constitución esta ley y el reglamento yo cumpliendo lo que establece el reglamento y para no pasar el tiempo establecido por el reglamento señor presidente quiero hacer una propuesta para la junta directiva de esta asamblea nacional esta asamblea nacional que arranca hoy 5 de enero quiero proponer para presidente de la asamblea para dirigir la asamblea nacional al compatriota Jorge Rodríguez Gómez diputado electo hermano de batalla hijo de un mártir de la revolución de las revoluciones de esta patria sabe ha vivido Jorge en carne propia los atropellos de la cuarta república las persecuciones y ha tenido que trabajar para evitar que esas cosas ocurran en este momento para primera vicepresidenta queremos proponer a una extraordinaria compañera amiga luchadora incansable guerrera Iris Valera nuestra Iris Valera la manada compañera de mil batallas irreductible en la lucha Iris Valera para la segunda vicepresidencia queremos proponer un compañero del gran pueblo patriótico un compañero Didalco Bolívar Didalco Bolívar con una vasta experiencia como político como parlamentario gobernador un buen compañero y es una propuesta integral que hace el gran pueblo patriótico con estos compañeros y con la compañera Iris Valera Jorge Rodríguez y esta directiva de ser electos nos va a tocar un gran trabajo un gran trabajo darle vida otra vez a esta asamblea va a costar porque el imaginario colectivo la asamblea nacional no existe no existe la dejaron morir desde las directivas que estuvieron aquí en el periodo pasado y nos toca a nosotros ahora trabajemos con equipo juntos siempre siempre llegamos como leemos el que se mete con uno se mete con todos pero todos tenemos que hacer la tarea todos tenemos que hacer la tarea y hacer lo que le corresponde a un revolucionario una revolucionaria dando el ejemplo siempre dando el ejemplo siempre la palabra motiva pero el ejemplo convence convence brindamos el honor a Hugo Chávez a Bolívar a nuestro pueblo a Darío y hagamos de esta asamblea la nueva asamblea nacional la asamblea para el cambio para el cambio del desastre al cual venimos señor presidente muchas gracias esa es mi propuesta 2021-2026 José Gregorio Correa no olviden siempre hay una oportunidad para hacer las cosas mejor hoy no lo han hecho hoy no lo hicieron de 21 millones de electores solo votaron por ustedes 4 millones de personas 4 millones de electores ya sabemos cuántos son eso equivale al 20% del electorado venezolano y que con esos números del 20% ocupan el 90% de los curules eso es verdad pero esa no es la realidad de Venezuela siempre el primer día debe ser de respeto como el día de los siguientes la tolerancia y el pensar distinto nunca puede ser un delito nunca puede ser objeto de agresión quien piense distinto a eso le agregan que deciden tener hoy el 100% de la participación y de la dirección parlamentaria con ese modo de actuar no estamos de acuerdo nos oponemos y rechazamos esa conducta excluyente es excluyente porque no representa la realidad del país sírvase señor secretario accidental dejar constancia expresa clara y precisa de que esta fracción de unidad de la alianza democrática no está de acuerdo con esa propuesta cada vez que vayan y vuelvan a actuar así recuerden la verdad el 80% de Venezuela no votó por ustedes repito por razones del subconsciente no no votaron por ustedes y hoy ustedes ocupan el 90% de los curules somos 20 diputados pero interpretamos y representamos más venezolanos ustedes son son hoy más diputados pero cada vez representan menos venezolanos aspiro que esta legislación que comienza hoy sea para todos los venezolanos repito pensar distinto delito que pensar distinto no sea objeto de agresión que alguien tenga la oportunidad de levantar la voz en esta cámara o en cualquier parte para decir que las cosas no marchen bien y no sea objeto de agresión que ojalá que eso desaparezca y que entendamos que esta Venezuela no le pertenece a ustedes no nos pertenece a nosotros le pertenece a los venezolanos a todos piensen como piensen por esto esta fracción de la alianza democrática quiere legislar para todos y que nosotros tenemos que pasar algo de la página para que podamos entender que esta Venezuela lo que necesita es humanismo humanismo y que esta cámara legisle con humanismo que el humanismo esté pendiente de primero que podamos entender que los venezolanos estamos primero que nosotros no somos el centro de la política del país este es un sector político donde la mayoría no nos ve no nos voltea a ver porque esa es la verdad y nosotros tenemos que tener hoy un parlamento de ejemplo para poder avanzar porque los problemas cada día siguen siendo los mismos señores y hoy no tienen excusas para decir que el país no puede salir adelante altera por falta el parlamento hoy lo tienen hoy tienen una oportunidad de crecer para que ese venezolano que nos está viendo hoy sienta sienta que piense como piense alguien puede salir adelante y que podamos entender que Venezuela necesita reconciliación no necesita odio no necesita pitas no necesita bucheos no necesita tolerancia y eso es lo que se hace con humanismo y mientras el humanismo esté pendiente y esté presente podemos tener un parlamento y una Venezuela para todos que ojalá que los motivos que sobren motivos para regresar y que falten motivos para que los venezolanos se vayan de Venezuela eso hace falta que tengamos un país donde la reconciliación los derechos humanos se respeten que no tengamos presos políticos de voluntad o por conciencia eso hay que ir hacia allá y este parlamento tiene que legislar al respecto esta alianza democrática necesita participar en el control del ejecutivo nosotros no venimos a aplaudir a lo que el ejecutivo hace el ejecutivo tiene años que no se le controla ustedes no conocen ni nosotros ni nadie conoce las cifras del Banco Central no conocemos el presupuesto de la República y los que vienen de las regiones tampoco conocen el presupuesto de sus estados hacia eso hay que ir nosotros tenemos que hacer otro modelo de país y ustedes hoy son mayoría mayoría circunstancial pero aprovechenla en beneficio del país y no de la bucheva nosotros no nos alejaremos de la ruta democrática no creemos en golpe de estado no creemos en invasiones no creemos en eso pero creemos que el gobierno tiene la oportunidad de ser tolerante y entender que aquí va a encontrar en la alianza democrática un cuerpo parlamentario que estará pendiente y atento a los tantas cosas que nos quedan por construir para Venezuela para concluir quisiera señalar algo propuesta podemos perder señor director de debate no llevo los cinco minutos todavía la propuesta que se la dije al principio es que estoy opuesto es que estamos opuestos en nombre de todos pero nunca señor director de debate nunca podemos tener un parlamento donde todos piensen de una sola manera y eso representa al país esta directiva no representa la totalidad del pensamiento del país en nombre de la alianza democrática nos oponemos firmemente a eso y le pedimos al secretario que dé constancia buenos días tiene la palabra el diputado Jesús Faría para ratificar la propuesta gracias camarada Soto saludo al pueblo venezolano en este momento estelar de nuestra historia y que acaba de escuchar como la oposición comienza con un paso en falso desaprovechando cinco minutos para hacer una propuesta en función de lo que se está debatiendo acá una junta directiva de la asamblea nacional y lo que hemos escuchado es un conjunto de ideas desordenadas pero sobre todo llenos de hipocresía y de cinismo como lo tenemos que ratificar nosotros tengo el honor de ratificar tomar la palabra para ratificar la propuesta que ha hecho nuestro camarada Diosdado Cabello y lo hacemos con un con una enorme autoridad moral si no fuese por el chavismo este país estuviese incendiado en una guerra no estuviésemos nosotros acá instalando esta asamblea nacional si no fuese por el chavismo y por el presidente Nicolás Maduro hubiéramos doblegado ante el ataque brutal del imperialismo norteamericano a través de las sanciones a través de las amenazas militares a través de las incursiones de mercenarios si no fuese por el chavismo se hubiera impuesto la agenda de la guerra desde Washington que fue acogida por esta oposición que hoy asume posiciones democráticas gracias a las victorias del pueblo venezolano de tal manera que al pueblo no lo van a engañar con esta demagogia barata de tratar de atribuirle a un gobierno popular los grandes males y grandes daños que han ocasionado la mayor agresión vivida por nuestra república en 200 años de tal manera que en este año bicentenario de la hipopeya independentista de nuestros padres libertadores tenemos un largo camino para restablecer la normalidad política económica y social alterada brutalmente por un gobierno imperial y por sus títeres cipayos que habitan en este pueblo en estas tierras pero jamás podrán llamarse venezolanos y para nosotros constituye un enorme honor que hombres y mujeres de la estatura moral del camarada Jorge de la camarada Iris del camarada Hidalgo puedan asumir la dirección de esta asamblea nacional para irrumbarla en función de la recuperación económica en función del diálogo en función de la paz en función de los intereses del pueblo con esta nueva junta directiva con esta mayoría abrumadora por voto popular de las fuerzas del chavismo nosotros vamos a garantizar que nuevamente la asamblea nacional juegue el papel que siempre ha jugado la defensa de la patria la defensa de la soberanía la defensa de los intereses del pueblo con el chavismo y finalmente con la victoria del chavismo el pueblo vuelve a la asamblea nacional Bolívar vuelve a la asamblea nacional el comandante Chávez vuelve a la asamblea nacional y nosotros execremos a los traidores a la patria execremos a los golpistas execremos a los ladrones de este recinto sagrado del pueblo venezolano que viva Chávez que viva Bolívar que viva que viva la revolución bolivariana que viva Maduro que viva Diosado Cabello Rondón como jefe del bloque de la patria propuso hace unos minutos una terna para integrar la junta directiva de la asamblea nacional la misma que se conoció anoche en voz del propio Diosado Cabello luego el abogado adeco José Gregorio Correa por el bloque de la alianza democrática que aglutina a las fuerzas opositoras refutó pero sin nombrar otra posible eterna y Jesús Faría diputado chavista seguidamente ha ratificado la propuesta inicial hecha por el gran polo patriótico Simón Bolívar vamos a seguir escuchando ciudadano director de debate mi solicitud de derecho de palabra es para proponer secretaría y subsecretaría usted me dice si se somete a votación primero la propuesta de junta directiva o hago la propuesta de una vez haga la propuesta y después votamos individualmente los candidatos gracias ciudadano director de debate el pueblo venezolano la patria de Bolívar la patria de Chávez está viviendo un momento estelar lo que parecía imposible después de aquel fatídico 6 de diciembre del 2015 cuando nuestra patria empezó a transitar una noche tenebrosa una pesadilla de sinsabores de guerra de persecuciones este recinto si bien es cierto el 6 de diciembre electo por el pueblo lejos de cumplir con los deberes competencia y atribuciones que le da la constitución se puso al servicio de los más bastardos y oscuros intereses antipatria se le bajó el parlamento de los mil quince los pantalones al imperialismo este parlamento llegó a constituirse en una suerte de base militar norteamericana para urdir desde allí todas las agresiones contra nuestro pueblo ahora esto es inédito los logros y conquistas que nuestro pueblo desde el punto de vista social obtuvo en la revolución bolivariana en 5 años fueron arrebatados por esa derecha reaccionaria internacional y a los invitados internacionales les digo así actúa la derecha los logros y conquistas del pueblo argentino que obtuvo con Néstor y Cristina los perdieron en los 4 años de Macri o los logros y conquistas del pueblo brasileño que obtuvo con Dilma los perdieron y Lula los perdieron en el gobierno de derecha un año que estuvo la derecha reaccionaria en Bolivia le arrebató la esperanza a los pobres tamaña responsabilidad tenemos nosotros los diputados y diputadas que pese a la persecución pese al asedio pese a las carencias a las vicisitudes y a las necesidades hecho millones salió el 6 de diciembre el 2020 a votar para que este parlamento venga hoy a cumplir tareas fundamentales la primera a meter esta institución de la democracia por el camino de la legalidad a la constitucionalidad y el estado de derecho y segundo para que trabaje en función de los supremos fines de la república de manera mancomunada con el resto de los poderes no presupone democracia la anarquía de un poder porque a eso jugó la derecha reaccionaria al plan de la confrontación de los poderes de la guerra entre los poderes y en que devino en un poder en un poder legislativo enfrentado al ejecutivo al ciudadano al electoral al judicial y al soberano de todos los poderes al poder popular ahora llega el pueblo a la asamblea nacional llega a bolívar llega a chávez pero también llega la esperanza por la construcción de un mundo más justo y más humano poner este parlamento al servicio de los intereses del pueblo es ponerlo al servicio de la constitución es ponerlo al servicio de la revolución y al servicio del gobierno revolucionario que dirige nuestro compañero presidente Nicolás Maduro lo digo sin complejo para que estemos claros a que viene esta mayoría que por libérrima disposición de nuestro pueblo se obtuvo el 6 de diciembre no es debate de este parlamento y nosotros vamos a morder el peine de la derecha de los que votaron y no votaron porque el diputado que se paró a hablar fue electo con el 2% del red que hay morales que hay morales y además no es una manera de sátira no lo digo de todo corazón cuando montaron la derecha reaccionaria ese bodrio que se llamó referéndum de Juanito Alimaña para justificar lo injustificable el mismísimo secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo defendiéndolo pues que mueve los hilos de la marioneta del oposicionismo venezolano adujo en su defensa que se obedecía a que 10 millones de electores venezolanos no estaban aquí tomándole la palabra a esa rata peluda de alcantarilla de Mike Pompeo podemos decir que si hay 10 millones de electores que se fueron votó el 64% en estas elecciones ¿le parece poco? ¿les parece que no participó el pueblo venezolano en un escenario de guerra? por lo tanto nosotros hacemos caso omiso a esos trapos rojos que tiene la derecha y avanzaremos irreductibles en las tareas que debe cumplir nuestro parlamento nacional bajo la rectoría de en este periodo del compañero Jorge Rodríguez Iris Varela y Didalgo Bolívar a quien les auguramos el mayor de los éxitos voy a proponer para la secretaría a una camarada de una dilatada trayectoria en la experiencia en el manejo del parlamento y en las líderes de la asamblea nacional como es la camarada Rosalba Gil compañera de vida de nuestro hermano mártir de esta revolución libertaria Darío Viva y como subsecretaria a la juventud siempre presente Inti y Lojosa para que cumplan la tarea de secretario y subsecretario de este parlamento y junto a la junta directiva inicie entonces el trabajo en función de meter esta asamblea nacional por el camino de la legalidad la constitucionalidad y el estado de derecho y que reine la paz en el pueblo venezolano es todo señor director de debate muy buenas tardes Allí la intervención de Pedro Carreño diputado del gran polo patriótico Simón Bolívar haciendo la propuesta que le correspondía hacer previamente veremos la votación de cada uno de los integrantes de la terna ya propuesta por Diosdado Cabello Jorge Rodríguez en la presidencia Iris Varela en la primera vicepresidencia y Hidalgo Bolívar en la segunda vicepresidencia sigamos escuchando el mismo espíritu de imposición del cual el país no necesita más el país necesita otro mensaje señores diputados colegas el país necesita un mensaje de cambio y si ese mensaje no sale de esta asamblea que hoy empieza sus funciones caeríamos en el mismo error de la asamblea nacional saliente creo que el país y todos nosotros necesitamos cambios la oposición necesita cambios el oficialismo necesita cambios el país necesita cambios y esta manera de imponerse evita esos cambios evita la posibilidad de innovación evita la posibilidad de nuevas caras y nuevas ideas que nos permitan avanzar hacia la resolución de la profunda crisis que tenemos esta asamblea nacional debe dar el ejemplo de tolerancia de inclusión y voy a usar las palabras del diputado cabello que nos incluyó a la oposición refiriéndose a nosotros como diputados que respetamos el país y la constitución y digo una gran verdad porque ninguno de nosotros viene con una agenda de golpe una agenda de invasión o de cualquier aventura que viole la constitución venezolana venimos aquí como no como diputados de oposición que yo creo que todos deberíamos quitarnos esos títulos diputados de oposición y diputados de oficialismo para convertirnos en diputados de la república diputados electos que nos corresponde dentro de este hemiciclo generar respuestas y soluciones para nuestro pueblo venezolano de manera que esta secretaría y subsecretaría igual que lo fue la directiva no le da el mensaje correcto al país no le dice al país que estamos dispuestos a trabajar juntos por esta nación por esta patria y le sigue diciendo al país que estamos divididos y que esta polarización nos ha metido la peor crisis de la historia me parece señores que esta directiva y esta secretaría y subsecretaría no da el mensaje correcto al país y si algo necesita el país en este momento son líderes políticos que enrumben el país con el mensaje de la influencia correcta hacia un desarrollo y un futuro que todos queremos así que una vez más digo no fuimos electos para ofender a nadie ni para irrespetar a nadie fuimos electos para representar venezolanos que no hayan votado una gran mayoría no nos hace de alguna forma sacar o salir de la línea representativa de 30 millones de venezolanos si hubo una obtención bueno tendremos que bregar con eso como políticos y como líderes pero en este momento aquí representamos a todo el pueblo de venezuela y como representantes del pueblo de venezuela necesitamos darle el mensaje correcto a este sufrido país que necesita cambios necesarios y urgentes y que los va a esperar y que tiene que salir de los líderes y de la clase política que hoy valientemente nos atrevimos a participar en unas elecciones atacadas por la comunidad internacional y atacadas por muchas personas en mi opinión antidemocrático del país y hemos sido valientes para estar hoy aquí representando una asamblea nacional pero representando un país y en esa valentía tenemos que movernos en ese mensaje de unidad tenemos que movernos y en ese mensaje de tolerancia de inclusión de respeto tenemos que movernos por esa razón nos oponemos categóricamente como les dije a la directiva a la secretaría y a la subsecretaría y la propuesta es que esta directiva debería tener también participantes de la oposición para entonces darle el mensaje correcto a nuestro país es todo muchas gracias tiene la palabra la diputada deciré santos abaralmo muchas gracias director de debate muchas gracias diputadas y diputados yo quiero invocar algo de aquello que dice Teresa de Ávila de que la paciencia todo lo alcanza me gustaría me gustaría hacerlo pacientemente aunque no es mi característica especial y todos ustedes lo saben pero no quisiera entender que vuelve el machismo a la cámara no quisiera entender o suponer que los machistas vuelven a pretender que nosotros nos quede que nosotras nos quedemos callar aquí hay muchas mujeres para defender cada una de nosotros está aquí para defender a la mujer venezolana las mujeres del bloque de la patria porque si usted no se siente representante del bloque de la patria de la patria eso es otra cosa nosotros nos sentimos venezolanos venezolanas y representantes del bloque de la patria de una patria que vamos a defender y que hemos defendido siempre rodilla en tierra y bayoneta calada como apunta la camarada Gladys Requena de manera que me toca a mí el honor de ratificar la propuesta hecha por el camarada Pedro Carreño y por qué me siento que he sido beneficiada para defender esta propuesta porque se trata de dos mujeres ejemplares de dos mujeres que nos representan altamente a la mujer venezolana se trata de Rosalba Gil una mujer una camarada a la que que conocemos desde hace muchísimos años al lado de las luchas de la mujer al lado de la lucha de la patria al lado de la lucha de los más pobres que tiene una gran trayectoria política y una gran trayectoria como funcionaria legislativa bastaría eso para darle el respaldo pero además de ello es una mujer con un enorme corazón y con y que tiene el trabajo como el balón fundamental para ganarse la vida y demás igual con ínteg y nojosa viene de la lucha feminista de la defensa de los derechos de las mujeres y nosotras la respaldamos a las dos porque nos representan y allí se van a sentar no porque nosotros hemos impuesto nada sino porque aquí nos puso el pueblo para ejercer el poder y lo vamos a ejercer sin atropellos llamándolos al diálogo a la paz para que contribuyan a la defensa del país pero advirtiéndoles que y me perdono la expresión como dicen los jóvenes no nos las calamos no nos las calamos porque nosotros y yo soy una de las personas que puede decir que conozco la historia de los últimos años en Venezuela en este país porque cuando no lo he visto he sido protagonista cuando no lo he narrado he estado ahí de manera que no nos vengan con engaños no nos vengan a decir porque yo los conozco a todos de manera que Rosalba Inti el bloque de la patria os respaldan y eso es suficiente gracias bueno oído los comentarios los discursos y las proposiciones que ha cerrado el debate procedemos a elegir la nueva junta directiva y hay una sola propuesta la oposición no tiene propuesta sigue como lo hemos dicho muchos años sin proyecto histórico nacional alternativo al proyecto bolivariano y de esto queda escrito para los analistas del presente y del futuro vamos a empezar entonces a votar los que estén de acuerdo como diputado presidente a la asamblea nacional para el periodo 2021 2022 por Jorge Rodríguez con la señal de costumbre evidente mayoría la asamblea la asamblea la asamblea la asamblea Jorge, ven a tomar el mando. Que ya creo que nuestra tarea cumplirá lo fundamental o vamos a seguir votando entonces. Para los diputados y diputadas que estén de acuerdo como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2022 a la compatriota Iri Varela con la señal de costumbre. Aprobado. Sin duda. Y para segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2022 a el ciudadano Didalco Bolívar con la señal de costumbre. Aprobado por evidente mayoría y así debe constar en alta. Aprobado por mayoría la propuesta del gran polo patriótico al frente de la Asamblea Nacional. Así queda aprobada esta terna para conformar, para integrar la junta directiva que sesionará en la Asamblea Nacional para el primer periodo anual de sesiones 2021-2022. Jorge Rodríguez Gómez en la presidencia, Iris Varela, ex ministra de servicios penitenciarios en la primera vicepresidencia y Didalco Bolívar del partido Podemos en la segunda vicepresidencia. Aprobado, como hemos visto, con mayoría parlamentaria. Mujeres al poder. Aprobada también la secretaría a cargo de Rosalba Gil. De esta manera... Ahora, aprobada Rosalba Gil como secretaria del cuerpo legislativo y falta solamente someter a la votación del pleno. Hinojosa. A Inti Hinojosa. Allí lo está nombrando Fernando Soto Rojas. Vamos a escuchar. Inti Hinojosa. Los que estén de acuerdo con la señal de costumbre... Aprobado por evidente mayoría. También Inti Hinojosa al frente de la subsecretaria. Evidente mayoría aprueba entonces a estos cinco integrantes, los tres primeros para la junta directiva, presidencia, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia y secretaria y subsecretaria, dos mujeres, Rosalba Gil e Inti Hinojosa, respectivamente. Así, luego del debate que vimos se desarrolló entre los dos bloques parlamentarios, el del Gran Polo Patriótico y el de la Alianza Democrática, chavismo y oposición, respectivamente, dentro de este hemiciclo de sesiones, como estaba previsto. Al punto, a la tribuna de oradores, vaya caminando, va dirigiéndose el presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez. Al resto de los integrantes de la junta directiva de la Asamblea Nacional y a todos y cada uno de los diputados y diputadas. Allí los vemos entonces, justo delante de los retratos que han vuelto a este recinto histórico de Bolívar, padre de la patria, libertador, y el comandante Hugo Chávez, un recinto de donde fueron retirados justo hace un año, un día como hoy, por la oposición que ostentaba la mayoría del Parlamento venezolano que acaba de vencer. Vamos a escuchar este proceso de juramentación. Reciba usted, de parte de todo el pueblo de Venezuela, de los indios, de los campesinos, de los afrodescendientes y del pueblo patriota y bolivariano, este juramento, de los adultos mayores, de la sexodiversidad, de las mujeres, de absolutamente todos los sectores que han sido reflejados por el comandante supremo en la Constitución y con nuestros procesos organizativos. Juramento frente al padre de la patria y el comandante supremo Hugo Chávez. Jura usted cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, apegado a los más altos principios bolivarianos, humanistas y democráticos, que son la base fundacional de nuestra patria, como presidente del Poder Legislativo Nacional, y así garantizar la paz, la estabilidad, la integralidad y la soberanía de nuestro suelo, cielo y mar sagrado, para seguir construyendo junto al Poder Popular y la democracia participativa y protagónica la Venezuela que nos merecemos. Por Dios, por mi patria, por la sangre de los libertadores de este continente, por mis hijos, por este pueblo noble, digno y valiente, juro. Si así lo hicieres, que la patria matria, nuestros ancestros, el pueblo glorioso y noble de Bolívar, el pueblo de Bolívar y Juana la Avanzadora, os lo premie y si no, os lo demande. Así se ha dado el juramento que se le ha tomado a Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional para este primer periodo anual de sesiones 2021-2022, una vez fue aprobada su designación por la mayoría parlamentaria, luego de haber sido sometido a votación su nombre para este cargo, el primero de la Junta Directiva conformada por esta terna presidencia, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia. Así se va desarrollando esta sesión de instalación formal de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha pasado allí a ocupar su lugar junto al presidente accidental de esta sesión, Fernando Soto Rojas, quien ya cede el puesto al presidente Jorge Rodríguez. A la Asamblea Nacional, diputada Iris Valera, al diputado Nidalgo Bolívar, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, a la secretaria Rosalba Gil y a la subsecretaria Intinojosa, a que suban al presidio para el juramento de rigor. Así continúa este proceso de instalación de la sesión, o mejor dicho, de la Asamblea Nacional de Venezuela, electa el pasado 6 de diciembre en jornada democrática y pacífica de votación, como lo mandata la Constitución Nacional, mandato taxativo. Así entonces estamos viendo el desarrollo de esta sesión, ya electa la nueva junta directiva para este primer periodo anual de sesiones, habiendo oído el debate, los comentarios, los pronunciamientos, prosigue la juramentación, ahora Jorge le toma el juramento a la primera vicepresidenta, Iris Valera. Querida diputada Iris Valera, juro usted cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de cumplir con las leyes y directrices de la República Bolivariana de Venezuela. Juro usted atender de manera permanente a este pueblo que ha resistido las peores agresiones y que aún así mantiene levantada la mirada y la ternura y la sonrisa. ¿Juro usted mantener vivo el ejemplo del libertador Simón Bolívar? ¿Juro usted mantener y defender la integralidad del territorio de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Lo jura? Juro por Dios, juro ante mi pueblo, juro por mi patria, por el legado de Bolívar y de Chávez, que estaré a la altura y honrando el compromiso de esta enorme responsabilidad que hoy la patria me ha asignado. Lo juro. Así le ha sido tomado el juramento a María Iris Varela, ex ministra de Servicios Penitenciarios, ahora diputada a la Asamblea Nacional y ejercerá como primera vicepresidenta. Se le toma ahora el juramento a Hidalgo Bolívar en la segunda vicepresidencia, oigamos. El mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo consagra como miembro de esta Junta Directiva. ¿Juro usted defender la independencia de la República? ¿Juro usted defender su soberanía? ¿Juro usted defender a todo este pueblo noble y bueno que ama la paz, la vida y la democracia? ¿Lo jura? Yo juro ante Dios, ante mi familia, ante nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría y amigo, ante nuestro presidente Nicolás Maduro, la lealtad al presidente y al gobierno. Mi lealtad al PSUV, partido rector, fundador y conductor de este proceso político revolucionario. Y juro ante todos estos diputados que mi compromiso será de lealtad, de cumplimiento y de acción. Si así lo hicieron, que Dios, la patria y el pueblo os lo temen. Y si no, ¿qué es lo demás? Juro ante Dios, mi familia, nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y presidente Nicolás Maduro Moros, hacer cumplir el mandato constitucional tal cual está establecido en las leyes, o hacer cumplir el mandato establecido en las leyes. Importante que este proceso, este procedimiento, este protocolo de instalación de la Asamblea Nacional se hace en presencia del Poder Popular organizado. Como hemos visto, el pueblo le ha tomado el juramento a Jorge Rodríguez, ahora haciendo lo propio con la primera vicepresidenta, el segundo vicepresidente, y secretaria y subsecretaria, Rosalba Gil e Inti Hinojosa, respectivamente. Oigamos. ...sean escuchadas para que el pueblo de Venezuela entre a esta Asamblea y se haga rector supremo de lo que aquí se discuta y de lo que aquí se acuerde. ¿Juran ustedes por la patria cumplir con sus funciones como secretarias y como subsecretarias? Sí, lo juro. Si así le hicieran, que la patria buena, que Dios, que nuestros ancestros, os lo premie. Y si no, que lo demanden. Gracias. Felicitaciones. De esta manera quedan juramentadas... Diputados y diputadas, electos por votación universal directa, personalizada y secreta, con representación proporcional según una base poblacional del 1,1% de la población total del país, como lo establece la Constitución Nacional en jornada democrática celebrada el pasado 6 de diciembre, de manera pacífica, con total normalidad. Esta es la resulta de ese proceso electoral, el número 25 que vivió en los últimos 20 años la República Bolivariana de Venezuela. es la constitución de esta nueva Asamblea, como lo mandata la Constitución Nacional, con 277 integrantes de acuerdo con las nuevas reglas de juego establecidas por el órgano central del Poder Electoral Venezolano, es decir, el Consejo Nacional Electoral, justo cuando anunciaba la fecha de este proceso electoral a mediados de año pasado. Con sus nuevos integrantes también elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia, visto que la Asamblea Nacional, electa en el año 2015, aún vigente para esa fecha, y de mayoría opositora, había sido declarada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en desacato por juramentar, por incorporar a parlamentarios cuya elección había sido dudosa. Vamos a seguir escuchando lo que ocurre en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Y queridos hombres y mujeres electos por el pueblo de Venezuela, en comicios libres, democráticos, pacíficos, ejemplos para el mundo de cómo se ejerce de manera directa la democracia en países libres, en países independientes. Juran ustedes, en nombre de Dios, juran ustedes, en nombre de la patria, juran ustedes, en nombre de la sangre derramada por los libertadores de América, juran ustedes por sus hijos, juran ustedes por los huesos de sus padres, por los huesos de sus abuelos, juran ustedes por la lucha eterna de nuestros pueblos originarios, juran ustedes por la sonrisa digna de la mujer valiente de Venezuela, juran ustedes por las manos de los trabajadores, de los campesinos, juran ustedes por la vida, juran ustedes por el futuro, juran ustedes para siempre respetar y hacer respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juran ustedes respetar y hacer respetar la voz del pueblo de Venezuela, juran ustedes respetar y hacer respetar nuestro territorio sagrado, nuestro cielo sagrado, nuestro mar sagrado, juran ustedes apuntalar a esta Asamblea Nacional para que mire al futuro, para que mire la reconciliación, para que mire la concordia y para que mire a la vida eterna de este pueblo, de este pueblo sagrado, de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. ¿Lo juran? ¡Soy a la concordia! Si así lo hicieren, que Dios, que la patria se los tremien y si no, que os lo demanden. De esta manera, queda... Con esta juramentación queda formalmente instalada la nueva Asamblea Nacional para el periodo legislativo constitucional 2021-2026. Así está en desarrollo esta primera sesión como corresponde 5 de enero del año correspondiente, valga redundar, instalación de la Asamblea Nacional electa cada 5 años. Allí ya con su junta directiva designada y juramentada, igual con su secretaria y subsecretaria juramentadas, ambas, Rosalba Gil e Inti Hinojosa, respectivamente. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha insistido que a partir de este momento, a partir de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, deberá comenzar una nueva era política en la nación. Tendrá este Parlamento que recuperar, que recobrar sus funciones contraloras establecidas en las leyes venezolanas. ha dicho que él, como mandatario, se pone a disposición o manifiesta su voluntad de asistir al recinto parlamentario para ser interpelado por los legisladores y legisladoras de la República, en aras de garantizar una gestión mucho más transparente, mucho más eficiente, en aras de avanzar hacia la satisfacción plena de las necesidades y requerimientos del pueblo. Y ha pedido también recuperar el parlamentarismo de calle que fue instaurado durante la presidencia del comandante Hugo Chávez para escuchar de viva voz, de manera directa, sin burocratismo, las necesidades del pueblo venezolano para hacer que el poder popular también esté allí dentro de la Asamblea Nacional legislante. Así las cosas, vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, quien en este momento ofrece un discurso, vamos a oír desde la tribuna de oradores a Jorge Rodríguez Gómez. Atacan al pueblo de Venezuela, ha sido la lucha de Venezuela contra el COVID-19 un ejemplo de cómo se enfrenta en unión perfecta de los mandatarios y del pueblo una pandemia de características tan catastróficas como la del COVID-19. yo quiero antes de iniciar mis palabras pedir un aplauso para el pueblo de Venezuela que ha derrotado y derrotará de manera definitiva la pandemia por COVID-19. y trataré de ser un poquito menos breve que el diputado Correa ciudadanas Iris Varela primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional ciudadano Didalco Bolívar segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional ciudadana Rosalba Gil secretaria de la Asamblea Nacional ciudadana Inqui Hinojosa subsecretaria de la Asamblea Nacional querido hermano Diosdado Cabello Rondón diputado jefe del bloque parlamentario de la patria querida hermana Cilia Flores de Maduro primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela y diputada lista nacional de la Asamblea Nacional queridas diputadas y diputados del bloque de la patria queridos diputados y diputadas de la oposición que participaron en libres comicios el pasado 6 de diciembre y que independientemente de que este es el recinto para la confrontación de las ideas ustedes aquí junto a todos nosotros tendrán que apuntar hacia el futuro de la vida republicana desde esta Asamblea Nacional honorable cuerpo diplomático presente aquí el día de hoy queridos invitados internacionales que nos acompañan invitados especiales medios de comunicación señoras y señores yo quisiera iniciar solicitando una licencia a las honorables diputadas y honorables diputados de la oposición que están el día de hoy aquí en la instalación de este periodo de la Asamblea Nacional porque tengo un mandato de corazón de solicitar un homenaje de esta Asamblea para un diputado del pueblo para un diputado de las calles de Caracas para un diputado que siempre estuvo allí en el sitio de la lucha en el sitio de la búsqueda de la reivindicación en la defensa de los más altos intereses de la patria venezolana y especialmente de la ciudad de Caracas a la que defendió con ahínco durante toda su vida con el permiso de las honorables diputadas y diputados de la oposición venezolana yo quiero pedir un minuto de aplauso para el que llevamos como estandarte de nuestra campaña para el que fue el conductor de mil batallas en mil campañas electorales y campañas políticas pido un minuto de aplauso para nuestro hermano diputado Darío Vivas aplausos aplausos ha finalizado el minuto de aplauso que viva Darío Vivas que viva Viva Vivas Viva Vivas En esta nueva Asamblea Nacional que encierra tanta importancia histórica que encierra tanto significado la presencia de 277 mujeres y hombres jóvenes personas ya de edad experimentada trabajadores trabajadoras campesinos profesionales mujeres hombres cada uno puede y debe preguntarse por qué estamos hoy aquí cuál es la razón suprema de nuestra presencia hoy aquí entre muchas otras razones de nuestro espíritu de nuestro raciocinio estamos aquí por mandato del libro de todos estamos aquí porque una democracia está sustentada en el cuerpo de leyes que la comprenden porque no hay democracia si no se respetan las leyes elementales las normas elementales de la convivencia precisamente democrática esta constitución dice con taxativa claridad con prístina certeza que el periodo constitucional del parlamento venezolano debidamente electo por el pueblo de Venezuela corresponde a cinco años de duración y esta constitución dice de manera taxativa expresa y clara que es el cinco de enero a las once de la mañana del día en que ya se haya cumplido el periodo de cinco años de la gestión parlamentaria anterior que se deba instalar la nueva gestión de la asamblea nacional por eso están ustedes aquí hoy por eso son ustedes las legítimas diputadas y los legítimos diputados de la asamblea nacional que tienen ingentes responsabilidades para el periodo del dos mil veintiuno al dos mil veintis hay otra razón a SAS de mayor peso por la que ustedes están aquí y es que nuestro pueblo de Venezuela y es que millones de mujeres y hombres que han resistido los peores embates las peores agresiones las peores campañas en búsqueda de atacar la línea un aparato de guerra psicológica de guerra mediática de bloqueos de sanciones de agresiones para que se debilitara el ser venezolano y si algo podemos sacar en claro del mensaje del pueblo el pasado seis de diciembre es que este pueblo levantó precisamente su condición de ser venezolano y que es ser venezolano ser venezolano es ser independiente ser venezolano es amar la soberanía de la tierra venezolana ser venezolano es ser pacífico ser venezolano es ser experimentador de una fiera ternura y ser venezolano también pero también para entender que hay ofensas la reconciliación de todas y de todos tenemos que ver con muchísima preocupación tenemos que ver con alarma lo que ha ocurrido en este recinto lo que tuvo como epicentro este recinto los pasados cinco años de esta gestión ustedes están aquí por la voz del pueblo de Venezuela que se expresó de manera libre de manera democrática de manera libérrima así como estuvieron aquí por cinco años también por el voto del pueblo de Venezuela aquellos que vinieron a traicionar la voz y la expresión de quienes lo eligieron no podemos olvidar reconciliación sí pero sí de agnesia perdón sí pero sin olvido concordia sí expresión democrática sí pero hay crímenes que no pueden ser perdonados hay crímenes que deben ser pagados porque fueron crímenes contra los más humildes fueron crímenes contra nuestras mujeres fueron crímenes contra nuestros trabajadores contra nuestras niñas contra nuestros niños fueron crímenes para afectar el estado de bienestar que la revolución bolivariana otorgó y otorga al pueblo de Venezuela fueron crímenes para acabar incluso con nuestro propio territorio fueron crímenes que los llevaron a pactar con bandas narcoparamilitares para que les sirvieran de transporte para llevarlos a un conciertico allá en la ciudad de Cúcuta fueron crímenes donde uno de los enviados de uno que estuvo aquí como presidente de la asamblea nacional pidió que entregáramos el territorio esequivo a los amos del vetusto imperio británico fueron crímenes donde se robaron y se han robado miles de millones de dólares que tan útiles nos hubieran sido para comprar los alimentos que nuestro pueblo requiere para comprar las vacunas contra el COVID que nuestro pueblo requiere para comprar los medicamentos para dotar nuestros hospitales para combatir las afecciones de salud y sobre todo la pandemia por COVID-19 incluso está apareciendo ya en los medios de comunicación internacionales los medios de comunicación que durante 14 meses les otorgaron todos los vitores los medios de comunicación que les aplaudieron todas las barbaridades ellos pedían sanciones contra Venezuela y los medios de comunicación aplaudían y los centros de poder mundial aplaudían ellos pedían invasión militar contra Venezuela y los medios de comunicación decían es justo hay que invadir a Venezuela ellos pactaron para entregar el territorio ese equivo y en Europa y en Estados Unidos y en Norteamérica los centros de poder señalaban claro es justo hay que arrebatarle el territorio ese equivo al pueblo de Venezuela y ahora que ya son una aproximación a polvo cósmico usted revisa medios de comunicación como de Washington Post de Financial Times la BBC la agencia F y se sorprende oh sorpresa Juan Guaidó se robó mil setecientos millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó para ayudas humanitarias utilizaron llamadas ONG para subvencionar la conspiración y el crimen contra Venezuela de esos mil setecientos millones de dólares que los contribuyentes norteamericanos le entregaron a Juan Guaidó cuánto aunque sea un dólar que un venezolano que una venezolana me diga que fue utilizado para atender a nuestros migrantes por ejemplo que fue utilizado para atender las necesidades del pueblo de Venezuela no está ese dinero depositado en paraísos fiscales en cuentas de Leopoldo López en cuentas de Julio Borges en cuentas de Juan Guaidó y de su hermano en cuentas de Carlos Vecchio se los gastaron en inmuebles costosos en Bogotá en Miami en Madrid son tan descarados Leopoldo López Ledesma calañas de esas que viven en el barrio más caro de Madrid del barrio de Salamanca y los gobiernos europeos los aplauden y salen en la revista Hola ni un solo dólar para comprar ni un solo alimento del pueblo de Venezuela ni un solo dólar para atender las necesidades de salud del pueblo de Venezuela se lo gastaron en inmuebles caros se lo gastaron en vehículos de lujo se lo gastaron en aguardiente y se lo gastaron en prostitutas como ellos mismos están diciendo en los actuales momentos y no solamente se robaron la plata que Donald Trump les dio para tratar de derrocar al gobierno legítimamente electo de Venezuela presidido por nuestro hermano Nicolás Maduro no también se fueron a robar los activos que la nación venezolana tiene en el exterior se robaron la empresa Citgo y espalillaron todas las cuentas en dinero constante y sonante que esa empresa que le pertenece a Venezuela tenía depositado en Banco del Exterior se robaron la empresa Monómeros y fueron como Zamuro como Hienas a la casa de depósitos o activos y ya acaban de aparecer hace tres días la denuncia o sorpresa de que en esa recuperación de activos se pagaron comisiones de 26 de 30 de 42 millones de dólares a abogados que resultaron ser hermanas hermanos bufetes que pertenecen a Carlos Vecchio o que pertenecen a Juan Hernández o que en última instancia le pertenecen a Juan Guaidó perdónenme honorables diputadas honorables diputados que me extiende un poco en la descripción de estos crímenes horrendos pero insisto no puede haber perdón con olvido no puede haber reconciliación y hacernos los locos no puede haber reconciliación con Agnesia se han atrevido a barbaridades que no caben ni en la imaginación del más tenebroso escritor de novelas de terror se atrevieron a firmar un contrato donde aceptaban y le pagaban 200 millones de dólares a mercenarios norteamericanos para asesinar al presidente de la república para asesinar a su esposa la diputada Silvia Flores para asesinar a nuestro hermano Diosdado Cabello para acabar con la fuerza armada nacional bolivariana para eliminar los límites de la república en ese contrato que yo me leí una y otra vez porque no cabía en mi asombro se señala que se eliminaría el pasaporte de Venezuela y que un mercenario podía entrar a Venezuela con su carnet de la empresa Silver Corp a todo eso se atrevieron pusieron precios a las cabezas de venezolanas y de venezolanos tenía ese contrato cláusulas de impunidad podía venir un gringo y asesinarte a ti diputada o a ti diputado y tenía el perdón automático al contrario recibía un monto había un baremo cuánto costaba cada venezolano o cada venezolana que ellos asesinaran a eso se atrevieron se atrevieron a aliarse con narcoparamilitares se atrevieron a aliarse con gobiernos enemigos de la patria venezolana se atrevieron a planificar el asesinato el magnicidio en grado de frustración contra la figura del presidente Nicolás Maduro y el epicentro de todo eso fue este recinto el epicentro el núcleo desde donde se planearon todos esos desmanes el punto que se arrodilló de manera genuflexa a los designios de la más grosera y brutal administración que haya conocido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica la administración de Donald Trump fue en este recinto así que hermanas y hermanos estamos obligados al exorcismo ya por si hay alguna duda en alguno de ustedes y algunas de ustedes quiero pedirles que no se preocupen porque muy temprano rociamos con agua bendita cada rincón de las paredes de este recinto edificio estamos obligados al exorcismo porque si este pueblo ha resistido tanta agresión si este pueblo habló de manera clara prístina el pasado 6 de diciembre y una cosa que nos decían cuando nos metimos a las catacumbas como tantas veces nos exigió nuestro amado comandante Hugo Chávez a las catacumbas del pueblo al casa por casa al calle por calle en esta pasada campaña electoral una frase que me retumba en mi cerebro en esta hora era la de tantas mujeres y tantos hombres de este pueblo diciendo resistan no se rindan que nosotros no nos rendiremos así que esta no es la instalación de una asamblea más de las 5 que se han instalado en estos tiempos de quinta república de revolución bolivariana esta es una instalación para la recuperación es más fácil y se acaba de demostrar en estos pasados 5 años es más fácil destruir que construir cuando usted construye la vida de su hijo y lo levanta para convertirlo en una mujer en un hombre de bien sabe lo arduo que significa eso la construcción de la vida la construcción de un edificio la construcción de un determinado cuerpo de ideas destruir es muy fácil basta con que usted tenga carencia de moral basta con que usted tenga carencia de ética basta con que usted abrigue estructuras psicopáticas de personalidad para que la destrucción haya llegado al nivel al que llegó la junta directiva de esta asamblea nacional los pasados 5 años ni los chaguaramos respetaron Dios dado hasta los chaguaramos tenemos que someterle a tratamiento fitosanitario porque hasta eso lo destrozaron ni los chaguaramos que enseñoreaban el edificio del Capitolio Nacional no respetaron nada por eso así como destruir es más fácil que construir reconstruir es más difícil que construir porque tenemos primero que corregir que curar que sanar lo dañado tenemos primero que encontrarnos en voces disonantes en voces diferentes diputados de la oposición diputadas de la oposición y decirnos esto no puede volver a ocurrir podemos pensar diferente podemos considerar que tenemos rumbos diferentes que proponerle al pueblo de Venezuela pero no podemos volver a sucumbir a la barbarie no podemos volver a sucumbir a pedir invasiones contra Venezuela no podemos volver a solicitar sanciones que afectan sobre todo a los más humildes sanciones que no les afectan a ellos porque viven en Madrid o en Bogotá o en Miami o en Nueva York pero además sanciones que son inútiles porque el pueblo de Venezuela ha demostrado que ni con las peores sanciones lograrán doblegar su ímpetu libertario su ímpetu independentista soberano a todo lo largo de nuestra historia republicana lo hemos demostrado pero nunca como ahora el pueblo de Venezuela ha demostrado que quiere y será por los siglos de los siglos libre que quiere ser y será por los siglos de los siglos independientes así que además de muy dañinas son inútiles métanse sus sanciones por donde les quepa Donald Trump Elliot Abraham Mike Pompeo Juan Guaidó Julio Borges es más difícil reconstruir que construir cuando se edificó este Popol Vuh este libro de todos este libro sagrado fue un proceso excelso de construcción ahora nos corresponde ubicarnos como diputadas y diputados en la posición de sanadores de sanadores de tanto año hecho pero también de sanadores para volvernos a levantar como aquel personaje del poema de Vallejo lo vio el cadáver triste emocionado abrazó al primer hombre echose a andar tenemos que echarnos a andar junto al pueblo de Venezuela y el primer el primer paso debemos darlo desde la escucha no venimos aquí a hablar y a seguir con la politiquería tenemos que dirigirnos en una política con P mayúscula real verdadera y la política con P mayúscula empieza con la capacidad auditiva no con la voz no con el habla con la capacidad de escuchar al otro y respetar lo que el otro dice la capacidad de escuchar lo que nuestro pueblo dice si nos quedamos en las paredes de este edificio habremos fracasado si sucumbimos a la burocracia de las comisiones y las reuniones y los conciábulos nos quedamos en la politiquería si no salimos a cada calle de donde salieron los votos que nos pusieron aquí si no hablamos con cada mujer del pueblo si no estamos con sus vicisitudes con sus dificultades con su sufrimiento habremos fracasado en nuestra tarea y no podemos fracasar en nuestra tarea diputadas y diputados venimos a escuchar venimos a consultar nosotros no somos representantes de nadie somos voceros de todas y de todos es necesario si la sanación y la sanación me la enseñaron ayer en la reunión con el presidente Nicolás Maduro del bloque de la patria el presidente Maduro me causó cierta gracia por preguntar que se levanten los militares que se levanten los trabajadores que se levanten las mujeres y yo pensaba para mí ¿cuándo va a decir que se levanten los psiquiatras? no lo digo porque creo que existe uno solo creo pero yo de mi formación como psicoterapeuta como psicoterapeuta contengo el hecho de que escuchar escuchar al otro conforma la principal manera de respeto escuchar al otro dialogar con el otro acordar con el otro la reconciliación solo pasa solo podrá ser posible si todas y todos nos sentimos incluidos en un gran diálogo nacional de esta asamblea nacional en las próximas horas saldrá una comisión especial para que emprenda el camino del gran diálogo nacional para la reconciliación para la paz para la consolidación de los ideales y la vida republicana un gran diálogo donde estén todas donde estemos todos donde estén los empresarios y los trabajadores las campesinas los campesinos los pescadores los cultores los consejos comunales que tienen la voz más potente para esta gestión de la asamblea nacional porque esta gestión irá hacia el parlamento comunal esta gestión irá hacia la conformación de leyes para amparar las ciudades comunales las comunas los consejos comunales un gran diálogo político también social económico un diálogo político donde estemos las 277 y 277 diputadas y diputados pero donde también estén todos los factores políticos que participaron que participaron en la elección y no quedaron electos como diputados e incluso lo digo con firmeza aquellos grupos políticos que no participaron por las razones que ya conocemos en la elección del pasado 6 de diciembre a ellos a ellos también los convocaremos haya ellos si participan o no participan en este gran diálogo nacional una gran comisión para el diálogo de este parlamento de esta gestión debe salir de manera inmediata el más profundo repudio a la decisión que tomara una corte de justicia en el exterior vulnerando el derecho sagrado que tiene Venezuela al territorio esequivo el sol de Venezuela nace el esequivo el territorio esequivo será por siempre territorio venezolano es una barbaridad es una barbaridad que ya ha entrado el siglo XXI se atrevan unos supuestos jueces a levantar otro profundo al efesio de 1899 el llamado laudo arbitral que no fue sino el robo arbitral que no fue sino el conciábulo de los imperios del momento para tratar de rebotarle a Venezuela el territorio esequivo este parlamento esta patria venezolana aquel que se considere venezolano venezolano patriota de verdad defiende como único instrumento de negociación el acuerdo de Ginebra de 1966 y señala y repite hasta la saciedad para que lo sigan diciendo nuestras hijas y nuestros hijos para que lo sigan diciendo nuestras nietas y nuestros nietos y las generaciones por venir el esequivo es de Venezuela vamos a emprender no solamente el diálogo con todos los factores de la vida nacional sino un proceso permanente de consulta no puede ser hermanas y hermanos perdónenme el comentario crítico y autocrítico que después de una elección algunos se separen de aquellos recorridos que tuvieron cuando eran candidatos y cuando eran candidatas debe ser al revés debemos regresar a cada calle debemos regresar a cada megáfono a cada cancha a cada casa por casa los diputados por circuito los diputados regionales los diputados por lista nacional y establecer mecanismos tecnológicos y presenciales de consulta permanente cuáles son los temas que espera el pueblo de Venezuela sean discutidos en este parlamento cuáles son las leyes para la familia venezolana cuáles son las leyes para defender más aún a nuestra mujer venezolana cuáles son las leyes que necesitamos para hacer mucho más herérgica las penas contra aquellos que agredan a las mujeres venezolanas nunca más femicidio en Venezuela nunca más violencia contra la mujer en Venezuela el derecho a la ciudad el derecho a la vida digna en la ciudad el derecho al espacio público que es el espacio solidario por excelencia porque es el espacio que les pertenece a todos con el cielo que nos pertenece a todos con la vida plena en naturaleza que nos debería pertenecer a todo el derecho a la ciudad el servicio público como derecho el agua como derecho el gas como derecho la vida plena decía nuestro presidente Maduro en no sé cuántas reuniones se lo he escuchado tenemos que lograr recuperar el estado de bienestar tenemos que lograrlo y tenemos que ayudar al gobierno bolivariano y a los ciudadanos de Venezuela a recuperar ese estado de bienestar porque es cierto que las sanciones y los bloqueos han sido la peor agresión que ha recibido Venezuela en los últimos 150 años es verdad pero si nos escudamos en las sanciones y en los bloqueos para no tratar de arreglar lo que está dañado lo que está malo para no tratar de denunciar al funcionario indolente o al funcionario flojo o al funcionario corrupto nos estamos haciendo cómplices de esas sanciones y de esos bloqueos es el colmo de los colmos de los colmos utilizar las sanciones y el bloqueo como excusa y tenemos que ir sí con respeto sí con parsimonia sí sin estridencia sin aspaviento pero tenemos que ir a buscar y a denunciar lo que nos está marchando bien tenemos que ir y denunciar y el mismo presidente Nicolás Maduro nos ha pedido emprender la tarea de llamar a los funcionarios a las ministras a los ministros ejercer la función contralora del parlamento venezolano que está establecido en esta constitución y que la pasada gestión se negó a cumplir por dos razones porque estaba muy ocupada buscando sanciones y buscando invasiones contra Venezuela y porque ¿cómo va a controlar nada un ladrón como los ladrones que estuvieron aquí los pasados cinco años? Bárbaros ladrones bárbaros que estuvieron aquí los pasados cinco años recuperar recuperar la función contralora de esta asamblea nacional ciudadanas diputadas y diputados de la oposición ustedes yo no sé si fueron electos con el 0,5% de los votos o con el 1,5% de los votos o con el 400% de los votos porque ustedes son tan diputadas y diputados como somos todos los demás y tienen una función que cumplir y hacer cumplir con esta constitución decían al presidente Maduro le gusta mucho repetir esa frase de un poeta y diputado Andrés Eloy Blanco el poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco decía no hay nada que haga más ruido que un carro viejo y un diputado nuevo yo creo que estamos obligados a hacer mucho ruido en esta gestión que hoy inicia pero un ruido armónico un ruido que sean voces un ruido que sean cantos del futuro un ruido que sea verdad que sea claridad que sea transparencia también decía Andrés Eloy en un congreso en un discurso que dio en el congreso de 1939 con motivo de la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1939 dijo nuestro homenaje a Carabobo ha de ser la voluntad indeclinable de hacer buenas leyes yo no pido que hagamos 10 leyes ni 20 leyes el número de leyes no es lo que vale sino la justicia que ellas contengan hagamos tres leyes pero tres leyes justas tres leyes hermosas tres leyes que se parezcan al pueblo de Venezuela Andrés Eloy Blanco 24 de junio de 1939 39 2021 1821 2021 volver a Carabobo Carabobo y el 21 esa fecha que Hugo Chávez avisoró como la fecha de la redención y de la curación de las traiciones del pasado como fecha de ratificación de nuestra independencia y de nuestra soberanía ustedes diputadas y diputados que inician un periodo gozoso porque es un periodo de ratificación de nuestra independencia pensemos en Carabobo los historiadores o la historiografía oficial tiende a hablar de Carabobo como la batalla de Carabobo y aquí tenemos a muchos estudiosos militares ahora diputados y diputadas dignas de la patria que han estudiado y que saben que Carabobo no fue una batalla Carabobo fue una campaña Carabobo fue la unidad de todas nuestras tropas de todos nuestros patriotas del Zulia Urdaneta se vino de Oriente Bermúdez de los Llanos Páez y Bolívar en la patria toda fue una campaña Bermúdez con maniobras de distracción para defender la capital Urdaneta se quedó enfermo en Carora pero sus tropas llegaron a luchar en el campo inmortal de Carabobo Páez y sus llaneros que causaban terror a las tropas imperiales y pienso ahora ya como licencia poética en cómo habrá sido esa madrugada del 23 de junio de 1821 cómo habrán sido el sonido de las bandolas y los cuatros cantando la copla llanera de la tropa que se enfrentaría a la gloria el día siguiente cómo habrán sido las gaitas que ya trajeron los maracuchos allá en el pueblo de Taguanes en el estado Cogedro cómo habrán sido los tambores de Curiepe que también sonaron en esas horas previas a la batalla de Carabobo en Taguanes la madrugada del 23 de junio de 1821 por primera vez nuestra tropa estuvo vestida nuestros 6.500 hombres estuvieron vestidos con uniforme completo que les tejieron las manos amorosas de las hilanderas de Guanare por primera vez desfiló un ejército uniformado frente a nuestro libertador Simón Bolívar y cuéntanos que saben que para cada contingente tuvo una palabra de elogio tuvo una palabra de infundir heroísmo y de allí ese pequeño cuerpo de Capitán Valiente como lo llamó Pablo Neruda recorrió cada rincón del preparativo de la batalla y les lanzó la arenga definitiva mañana seréis invictos en Carabobo y hermanas hermanos se los digo sin ánimo retórico no podemos fracasar esta vez no podemos sino triunfar esta vez tenemos que reparar lo dañado tenemos que reconstruir lo destruido tenemos que recomponer lo que fue deteriorado por la traición por el odio y por la violencia yo quisiera terminar con unos versos del poeta de América unos versos que para mí son bálsamo y mantra también son los versos de Pablo Neruda en el canto número 9 del canto general quiero compartirlos con ustedes porque hoy que podemos ver con tranquilidad y con alivio que la patria ha sido salvada y sería muy mezquino independientemente de como pensemos sería muy mezquino no reconocer la tenacidad la fuerza la valentía la capacidad para el diálogo el respeto y la lealtad a los ideales más profundos de la patria venezolana que ha tenido nuestro hermano Nicolás Maduro por Nicolás Maduro que mejor está en paz por eso con todo respeto hermanas diputadas colegas diputados dedico estos versos del canto número 9 de Pablo Neruda en su canto general a mi hermano Nicolás Maduro pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país si tuviera que morir mil veces allí quiero morir si tuviera que nacer mil veces allí quiero nacer que nadie piense en mí pensemos en toda la tierra golpeando con amor en la mesa no quiero que vuelva la sangre a empapar el pan los frijoles la música quiero que venga conmigo el campesino la niña el abogado el marinero el fabricante de muñecas que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo Pablo Neruda hermanas y hermanos me congratulo de compartir con ustedes esta tarea titánica vamos juntos vamos todos que todas y todos seremos invictos en Carabobo muchas gracias hemos sido testigos desde la narración detallada de los hechos de un momento fijado en el imaginario colectivo como un día histórico para Venezuela y nuestra región instalación formal de la nueva asamblea nacional electa el pasado 6 de diciembre mediante ejemplar consulta democrática del pueblo que como lo ha hecho en los últimos 20 años se expresó en urnas de manera universal directa, secreta y personalizada así hemos visto entonces que se cumple el mandato de la constitución 5 de enero de 2021 instalación de la nueva asamblea nacional de Venezuela allí escuchábamos el discurso desde la tribuna de oradores del recién designado presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Gómez para el primer periodo anual de sesiones de este nuevo lustro que comienza hoy 5 de enero 2021-2022 ese primer periodo anual de sesiones vamos a seguir escuchando con estos protocolos así que pido paciencia anorables diputadas y anorables diputados menos mal que viene Pedro Carrillo y me auxilio vamos a seguir compartiendo con ustedes parte del discurso allí ya la junta directiva instalada una vez oído el discurso central de Jorge Rodríguez como presidente de la asamblea nacional para este primer periodo anual de sesiones 2021-2022 así en desarrollo esta sesión de instalación de la asamblea continúa hablando el presidente vamos a escuchar diputados que deberán comunicar a los otros poderes públicos otros representantes del poder público de la instalación de esta asamblea nacional histórica del 5 de enero del año 2021 comisión de comunicación notificación al ejecutivo de instalación de la asamblea Bernabé Gutiérrez Javier Bertucci Luis Romero José Brito Timoteo Zambrano Alexis Rodríguez Cabello Jorge Rodríguez Iris Varela Didalco Bolívar Ricardo Molina Germán Escarra Diva Guzmán y Génesis Garbet comisión de diputadas y diputados para notificar al poder judicial José Vielma Mora Júbbel Roa Dante Rivas Gloria Castillo María Rosa Jiménez Gilberto Jiménez José Gregorio Correa Luis Parra Alfonso Campos y Oscar Ronderos ante cada uno de sus nombres por lo que se le aclarará diputado diputada con el perdón comisión encargada de notificar al poder electoral diputado Francisco Meliach diputado José Oscar Villarruel diputado Pedro Infante diputado Sonny Sánchez diputada Aloa Núñez diputado Ricardo Sánchez diputado Rubén Lima diputado Giovanni Blanco y diputado Ezequiel Pérez comisión encargada de notificar al poder moral diputado Giuseppe de Sandrelo diputado Félix Barrios diputada Azucena Jaspe diputada Robexa Poleo diputada Asia Villegas diputado William Rodríguez diputado Ángel Ocanto diputado Luis Martínez y diputada Angelit Tamayo asimismo quisiera saludar y agradecer su presencia aquí a todos los miembros del cuerpo diplomático que se encuentra presente en el recinto del hemiciclo parlamentario el excelentísimo señor Sar Konstantinovich Bat Saba embajador de la República de Abjasia el excelentísimo señor Khalil Vitar embajador de la República Árabe Siria excelentísimo señor Li Barón embajador de la República Popular China excelentísimo señor Sebastián Rodrigo Michel Hoffman embajador del Estado Plurinacional de Bolivia excelentísima señora Gaosca Calderón embajadora de la República de Nicaragua excelentísimo señor Sepkip Budbelioglu embajador embajador de la República de Turquía excelentísimo señor Saad Bin Abdullah al-Saad embajador del Reino de Arabia Saudita excelentísimo señor Ojatola Soltani embajador de la República Islámica de Irán excelentísimo señor Paul Bián embajador de la República de Trinidad y Tobago excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez embajador de la República de Cuba excelentísimo señor Yaser Ali Rahab embajador de la República Árabe de Egipto excelentísimo señor Le Viet Duyeng embajador de la República Socialista de Vietnam excelentísimo señor Sergey Melek Bagdazarov embajador de la Federación de Rusia excelentísimo señor Aptipset Singh embajador de la República de la India excelentísimo señor Andrei Leinidovich Molchan embajador de la República de Belarus excelentísimo señor George Ambrose embajador extraordinario y plenipotenciario de la Mancomunidad de Dominica excelentísimo honorable señor Eduardo Porretti encargado de negocios de la República Argentina honorable señor Aquinas Joseph Clark encargado de negocios de Barbados honorable señor Pancracio Güema encargado de negocios de la República de Guinea Ecuatorial honorable señor Mauricio Vizcaíno encargado de negocios de los Estados Unidos Mexicanos honorable señora Maja Abulacin encargada de negocios del Estado de Palestina honorable señor Meki O'Harrani encargado de negocios de la República Argelina Democrática y Popular y Popular Honorable señor Mubarak Chafi Al-Chafi representante de la Embajada de Qatar jefes y representantes de organismos internacionales presentes honorable señor Jam Harps representante residente del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD y honorable señor Matthew Crenstied representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR honorable señor Alexis Bonté representante de la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación FAO y honorable señor Arnaud D. Beck jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja a todos ustedes muchas gracias por su presencia aquí el día de hoy ciudadana secretaria sirva se le era el siguiente punto no abordar la materia no hay más nada en el orden del día honorables diputadas honorables diputados se levanta la sesión y nos vemos el próximo jueves de esta manera así culmina esta sesión formal de instalación de la nueva asamblea nacional ya con su junta directiva electa conformada por Jorge Rodríguez Iris Varela y Didalco Bolívar en presidencia primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia respectivamente por Rosalba Gil e Inti Hinojosa en la secretaría y subsecretaría respectivamente así entonces se ha desarrollado esta sesión histórica de instalación de un nuevo parlamento tras la jornada electoral democrática y pacífica que se vivió en el país el pasado 6 de diciembre a esta hora en el interior del hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano sigue nuestra corresponsal Madeleine García Madeleine cuéntanos hola 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 lucía bueno acaba de concluir esta sesión histórica ha dicho el presidente de la asamblea nacional el nuevo presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez que queda de esta manera instalada la asamblea nacional de venezuela para el periodo 2021 y 2026 y la el año parlamentario 2021 2022 que es presidida por jorge rodríguez en estos momentos pues los parlamentarios salen para tomarse la foto oficial justo en los jardines del parlamento por eso ya concluida la sesión vemos que cada uno de los parlamentarios ya abandonan sus curules y así inicia lucía un nuevo ciclo de la asamblea nacional un nuevo ciclo en donde pues rescato parte de lo que dijo jorge rodríguez perdón pero no olvido hay crímenes que se han cometido y se deben investigar esto en relación a la asamblea nacional saliente a los diputados que promovieron bloqueos sanciones ilegales por parte de ee 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 también a través de este supuesto gobierno interino inexistente pero respaldado por estados unidos y sus países aliados pues hay robo de activos de pedevesa robos de activos de venezuela y por eso hizo hincapié en repasar jorge rodríguez esta parte de la historia de los cinco años de la asamblea nacional empezando por muchos intentos de desestabilización intentos de magnicidio intentos de invasión por colombia y brasil con la supuesta ayuda humanitaria también un intento de invasión por las costas venezolanas con la operación que se conoció como operación Gedeon ha dicho también jorge rodríguez que incluso por primera vez en la historia pues se hizo un contrato público notorio ante los ojos del mundo para asesinar para invadir a un país para poder desaparecer a estas personalidades y así esto no se puede olvidar otro de los puntos importantes del discurso o de su primer discurso de jorge rodríguez es precisamente el tema económico o sea saldrá una comisión se conformará en las comisiones de los diputados para poder bueno avanzar en este punto en este tema y exigir a Estados Unidos que puedan o que Estados Unidos de una vez por todas cese estas sanciones ilegales y este bloqueo ilegal también ha dicho que este parlamento sesionará en la calle habrá un gran diálogo nacional un diálogo entre todos los sectores venezolanos recordemos que además esta asamblea nacional fue producto de un consenso entre la oposición democrática la oposición que ha salido adelante que rechazó precisamente la injerencia la invasión la propuesta violenta de Juan Guaidó y estos diputados salientes y han dicho los sectores de la oposición que están representados acá que salieron electos 20 diputados de los 277 que aun cuando ellos sean minorías ellos representan también una parte importante de la población y es necesario precisamente la reconciliación la tolerancia y escuchar para que se pueda avanzar que ha hecho mucho daño a la población y a Venezuela la polarización en este país eso hizo hincapié esta fracción del bloque de la oposición en donde rechazaron la conformación de la manera como quedó juramentada la directiva pero tampoco propusieron Lucía alguna alternativa a esto que en el día de hoy ha ocurrido y decía el presidente accidental el diputado de mayor edad que esta era precisamente una práctica de la oposición criticar sin proponer así que bueno lo que queda decir es que ya han salido para estar preparados para esta foto de la asamblea nacional este nuevo ciclo que inicia no es una instalación más decía Jorge Rodríguez es una instalación para la reconstrucción de lo destruido y también ha dicho Jorge Rodríguez y dijo a los sectores de la oposición que están acá en el parlamento y también al bloque revolucionario que se congratula con estar representándolos y que juntos juntos vamos para avanzar en pro del país así que bueno ha sido parte del resumen de lo que hemos vivido en el día de hoy un día histórico y a esta hora aproximadamente Lucía el año pasado fue completamente la historia estábamos narrando otra situación y hoy bueno ya vemos esta instalación de la asamblea nacional para iniciar un nuevo ciclo Lucía exacto contrario de lo que registrabamos justo hace un año un día como hoy Madelén es lo que hemos visto en esta jornada de instalación de nueva asamblea nacional Madelén García con el recuento de todo lo ocurrido dentro del hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano en las afueras del congreso de la república de la asamblea nacional digo mejor está nuestro corresponsalio en el retamal muñoz hola Leo que novedades que incidencias puedes recoger desde allí desde las afueras del capitolio hola Lucía como estás precisamente a esta hora están saliendo tanto los diputados como diputadas el cuerpo diplomático también salió hace unos minutos atrás vemos por ejemplo aquí representantes del partido de el embajador de Rusia que sale a esta hora representantes de la oposición que van a formar parte de este nuevo parlamento y también representantes de los invitados internacionales que señalaban las autoridades el nuevo presidente de este órgano de poder público del estado invitados internacionales diputados de Paraguay de Chile de México que asistieron a esta instalación del nuevo parlamento quisiéramos conversar diputado muy buenas estamos en vivo para Telesur como vio esta instalación ustedes desde la desde las fuerzas de la oposición que expectativas genera este nuevo parlamento bueno chicos yo creo que hay un mensaje contradictorio el nuevo presidente de la asamblea habla de amplitud de pluralidad de generosidad de convocatoria unitaria pero en esa directiva no está integrada la oposición nos parece que el gobierno perdió una extraordinaria oportunidad de conformar una dirección parlamentaria incluyente plural que recoja la composición de la cámara veremos con los hechos nosotros estamos al servicio del interés del país vamos a apoyar todo lo que sea útil para el proceso de reconstrucción de Venezuela pero también vamos a estar aquí para denunciar todo lo que tengamos que denunciar somos una oposición con posición estamos casados con una salida democrática constitucional política y pacífica a los problemas de nuestra nación no apoyamos golpes de estado invasiones creemos que la ruta es electoral pero en todo caso nos hubiese gustado y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad una conformación de la directiva mucho más plural muchas gracias era el diputado Luis Romero del partido opositor avanzada progresista que estaba planteando algunas críticas desde el comienzo pero ese es digamos el espíritu de una asamblea nacional que se contraponga a las posiciones que haya debate político mientras esperamos a ver quién más sale plantear algunos detalles importantes que sucedieron durante esta instalación el primero tiene que ver con lo que veíamos en la transmisión la juramentación que hizo el nuevo presidente de la asamblea nacional ante representantes del pueblo representantes campesinos indígenas mujeres planteando ahí el compromiso de su cargo para con estos representantes de la sociedad una juramentación que tiene este componente de hablarle directamente al pueblo a través de sus representantes simbólicos y a través de eso generar esta nueva composición este detalle de decir qué y para qué están estos nuevos parlamentarios aquí en el parlamento lo que otros detalles tienen que ver con la recapitulación que él hizo de estos cinco años de administración opositora los puntos fundamentales de esta administración que trajo para el país hay algunos análisis que dicen que no trajo nada bueno y decía el presidente Maduro por ejemplo que sí trajo mucho mucho negativo mucho que aprender las sanciones y otros detalles han tratado de establecer un punto de inflexión en esta instalación de la nueva asamblea para plantear una agenda hacia el futuro puntos por ejemplo como la profundización del poder popular a través de los parlamentos comunales de los consejos comunales estructuras del tejido social venezolano que son que dan mucho poder a los territorios para gestionar su propia organización incluso presupuestos y también lo que tiene que ver con el trabajo contra las sanciones mientras vemos como siguen saliendo algunos representantes parlamentarios en las afueras aquí estamos en las afueras del palacio federal legislativo que hace pocos minutos atrás como hemos visto en esta transmisión dio por instalada la nueva mesa ejecutiva y el nuevo parlamento con 277 agradecemos a nuestros corresponsales Madelén García Leonel Retamal Muñoz desde el interior del hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano y las afueras respectivamente allí la sesión de instalación de la asamblea nacional de la que hemos sido testigos ahora si les parece tiempo de analizar lo que hemos visto que se desprende de todo cuanto hemos oído y visto con imágenes que sin duda alguna quedarán para la historia en este momento la imagen de la fotografía oficial como estaba previsto una vez cerrara esta sesión de instalación del parlamento venezolano allí los 277 diputados y diputadas que fueron electos por el pueblo el pasado 6 de diciembre y el momento en el que se toman esta fotografía oficial bueno les decía que si les parece acompañándonos de estas imágenes analicemos y para ello vamos a incorporar a Golda Álvarez abogada constitucionalista venezolana trabajó en la asamblea nacional constituyente instalada en 2017 y que cerró funciones el pasado mes de diciembre y